El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil reiteró el llamado a las líneas aéreas comerciales a implementar el protocolo de seguridad sanitaria emitido por las autoridades para evitar contagios de COVID-19. En la circular divulgada este miércoles, explican que se encuentran en la etapa cero de cinco que se aplican a nivel internacional en medio de la pandemia que azota al mundo. Agregan que hay una constante evaluación por parte de las autoridades de salud para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Exhortan que las aerolíneas apoyen a los estados a cumplir con las disposiciones establecidas y les recuerdas que las condiciones actuales de vuelo no son normales. Piden que se divulgue a los usuarios estas acciones de prevención aplicadas para facilitar los procedimientos de seguridad. Por último, solicitan una mejor coordinación con las autoridades locales a fin de facilitar el cumplimiento cabal de la normativa. Marcos Medina, Noticias 12.